Un espacio donde los pequeños comerciantes puedan vender sus productos es uno de los principales proyectos que promoverá el candidato a la alcaldía en Pérez de León del Partido de Acción Sudana, Antonio Méndez. El político indicó que la intención es promover este proyecto una vez que lleguen a la municipalidad en el 2016. Esta es una iniciativa que estaría incluida dentro del plan de gobierno. Uno de los temas principales que tiene el cantón de Pérez de León, en lo cual nosotros vamos a trabajar, es indudablemente en la apertura. Tenemos un proyecto, le estamos llamando Mercado Ventanas, ese es un proyecto que hay que usarle a corto plazo, es cortoplacista, que es la creación de un mercado, le llamamos de Ventanas, puede tener otro nombre, que es una forma de atraer a todos aquellos pequeños comerciantes que son los que generalmente mantienen el nivel socioeconómico del cantón de Pérez de León, que son negocios pequeños en ventanas, que se han ido para la casa, que han cerrado o le han aplicado la ley 7600 o los alquileres son muy altos. Ese es uno de los puntos donde vamos a trabajar muy fuerte. Méndez también dijo que la idea no es hacerle ninguna competencia al mercado municipal, porque es un proyecto distinto. La creación de un mercado, no competencia del actual mercado, no, no, es otra línea, donde pueda estar el artesano, el que vende la tecnología, el que vende sus galletas, sus chicles, etcétera, etcétera, la gente que vende la ropa, o sea, son los pequeños, los pequeños empresarios del cantón de Pérez de León, que son los que han sostenido la economía del cantón de Pérez de León y que se fueron para su casa, se tuvieron que ir. Proyecto, le aplicaron la ley 7600 o los alquileres son muy altos y toda esa gente se fue para la casa y no tiene hoy donde trabajar. Ese es uno de los planes o proyectos que nosotros vamos a echarle muy duro, muy duro. Otro de los proyectos que se incluyen en el plan es el mejoramiento de los caminos, lo cual considera de suma importancia. Probablemente que seguirá, porque yo conozco este cantón para arriba y para abajo, que es el eterno problema de Pérez de León en los caminos vecinales. Eso es, inmediatamente llegando hay que entrarle a la reparación de más de 2.000, casi 2.500 kilómetros de caminos vecinales, casi todos en muy malas condiciones. Y otro de los puntos donde nosotros vamos a trabajar muy fuerte, muy muy fuerte, es la situación de los puentes del cantón de Pérez de León, que es una necesidad. Hay dos puentes básicos, que el puente de la Guardia es uno y el puente que está detrás del hospital. Ese puente, de hecho, estamos ya haciendo algunas gestiones, como estamos en gobierno, para ver una vez que lleguemos, Dios primero, cómo agilizamos la construcción de ese, sobre todo ese par de puentes, indudablemente, ha hecho un montón de cosas. Precisamente de esas iniciativas habló el candidato durante la inauguración de la nueva Clasa Club, que está ubicada en Santa Cecilia. El candidato alcalde por el PAC precisó que próximamente estarán dando a conocer completamente el plan de gobierno.